Música Muchos pacientes me preguntan cuál es la mejor postura para dormir si boca arriba, si boca abajo, si de costado, etc. Hay teorías que dicen que la mejor postura para dormir es con un brazo hacia arriba, el otro hacia abajo la pierna del brazo que está hacia arriba también, hacia arriba la otra estirada y en posición medio boca abajo, medio de costado Desde mi punto de vista, esto es un planteamiento teórico es decir, es una idea global Yo creo que la mejor postura que existe para dormir es aquella en la que tú descansas mejor es decir, no creo que sea algo que se pueda decidir que se pueda modificar que uno pueda hacer algo durante la noche para cambiar la postura en la que duerme Si tú te metes en la cama en una postura X porque te han dicho que es la mejor postura para dormir no lo dudes que en cuanto te duermas vas a cambiar tu postura, vas a volver a otra postura distinta Yo pienso que si existe una manera de modificar si la postura en la que dormimos puede cambiar no cambia con lo que hagamos durante la noche cambia con lo que hacemos durante el día Creo que un diferente estilo de vida diferencia en la actividad física diferencias en la alimentación y diferencias en la forma de manejarse psicoemocionalmente van a tener como consecuencia una modificación y un cambio de la postura en la que dormimos que nos resulte más saludable o más favorable pero creo que eso es algo que no va a dejar de ser más que un reflejo de lo que uno hace durante el día, de la forma en que vive de la forma en que funciona y la forma de cambiarlo es inversa a la que la mayor parte de la gente piensa se plantea, es hacer algo que es colocarme, meterme en la cama en X postura para así modificarla Bueno y esto es todo lo que quería contaros sobre este tema espero que os haya resultado de utilidad ya sabéis que podéis dejar comentarios al pie del vídeo y si el vídeo os ha gustado os animo a que le botéis como me gusta y os recordo también que podéis suscribiros a nuestro canal si queréis recibir un mensaje cada vez que publiquemos un nuevo vídeo Un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!